La verdad que es súper positiva, la gente nos acompañó, la pasó bien y bueno, puse una prueba a su ingenio ayudando a dos instituciones como son el Banco de Alimentos y Conin. Bueno, a ver, contame, ¿qué cantidad de participantes hubo? Bueno, también, ¿cómo se fue desenvolviendo un poco la noche? Fueron 25 equipos de edades muy diversas, hubo chicos también de escuelas que se anotaron y armaron grupos, gente grande, docentes jubilados. Bueno, la verdad que fue un clima súper lindo, la gente se lo tomó de manera bastante divertida, o sea, no tan competitivo, así que estuvo, la verdad, un balance súper positivo que tenemos. ¿Cómo fue la modalidad para explicarle a la gente, si hay una próxima edición, para que les guste? Fueron 10 baterías de preguntas sobre 10 temáticas, lengua y literatura, deportes, bueno, vos hiciste la parte de deportes, actualidad, hubo un jurado, sobre cada batería de preguntas había 10 preguntas y un bonus, bueno, y contestaban en grupo en sus mesas, tenían 5 minutos, salvo para matemática que le dimos 15 minutos, porque eran cosas a desarrollar, bueno, sobre diversas temáticas. Y sobre eso se ponía cada pregunta bien respondida, valía un punto, y bueno, así obtuvimos el equipo ganador. Y obviamente no podían usar ningún tipo de teléfono ni nada como opción a fijarse. No, cada mesa estaba fiscalizada por un voluntario, había un tachito en las mesas, ahí ponían los celulares, cuando se retiraban y terminaba sí lo podían usar, y después entre todos corregíamos, o sea que cada uno llevaba, contaban los puntos que iban teniendo. Bueno, entonces la experiencia muy buena, la gente se sumó, y bueno, se puso interesante también esto. Sí, la verdad que sí, teníamos un poco de miedo al principio, era algo nuevo, como todas cosas nuevas. Igual esto hace 25 años que se hace un bragado para los bomberos voluntarios de allá, lo hace un colegio. Así que bueno, quisimos traer esta idea acá, nos parece divertido, ahora es el auge de los concursos de preguntas y respuestas. También era una salida distinta, un programa distinto. Y a la gente la verdad que se divirtió, la pasó muy bien. Había cantina, así que mientras pudieron comer, charlaron bastante también. Si hizo largo, ¿a qué hora arrancó esto y a qué hora terminó más o menos? Mira, arrancó a las 9 y se hizo largo, terminó a las 1 y media de la mañana, que hubo empate en el primero y en el tercer puesto, así que bueno, tuvimos que hacer un desempate y terminó 1 y media. Bueno, ¿y qué premios se llevaban o cómo era el tema? Se llevaban premios los tres primeros equipos, era una bolsa que teníamos voucher de spa, cenas, bueno, ropa, varios casas, productos, alimenticios, bueno, un montón. Todos se llevaban, después lo daban entre todos, todos tenían un premio. Está muy bien, bueno, ¿hay una próxima? Va a haber una próxima, seguramente en invierno. Esta es una época del año también media complicada, con mucha actividad, o sea que capaz que en invierno hacemos otra. Bueno, pero positivo. Súper positivo, súper agradecidos. Gracias.